Citología 1. El curso de CTA nivel secundario. Cuando hablamos de citología nos referimos a una rama de la biología que se encarga de estudiar la célula. Por lo tanto, la definición del concepto de célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Su tamaño es muy pequeño, por lo tanto requiere un instrumento especializado para poder estudiarlo que es el microscopio. Sus formas pueden ser muy variadas y dependen mucho del trabajo que realicen y del tejido en donde se encuentren. Es la única unidad anatómica, genética y funcional que todo ser vivo posee. El descubrimiento de las células fue dada por Robert Hooke, quien observó a través de un microscopio, comprobando así que en los seres vivos aparecen estructuras elementales que él llamó células y fue el primero quien utilizó este término y les puso con ese nombre. Él observó a estas células con un tejido vegetal el cual pertenecía a una lámina de corcho que las llevó al microscopio. La teoría celular. Este viene a ser un conjunto de conocimientos que fueron dadas a conocer por Matthias Slayden y Theodor E. Juan. Aquí nos dicen que todos los seres vivos están formados por células y que las células son unidades anatómicas y funcionales que todo ser viviente tiene. La composición de las células. Todas las células poseen una composición química similar. En su estructura encontramos bioátomos y biomoléculas. Los bioátomos, que es el primer grupo que conforma esta composición, también son llamados bioelementos. Aquí encontramos 25 componentes principales, los cuales se dividen en dos, en primarios y en secundarios. Siendo los primarios el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. En los secundarios encontramos que son 21. Entre los principales encontramos lo que son el potasio, el cloro, el calcio, el hierro, el fósforo, el azufre, el magnesio, el yodo, el zinc, el cobre, el cobalto, entre otros. Y se encuentran en pequeñas cantidades, pero son muy importantes para la vida de las células. El segundo grupo pertenece a lo que son las biomoléculas. Estas sementes se dividen en dos grupos, uno que son las inorgánicas y otro que son las orgánicas. En las inorgánicas tenemos lo que son pahuas, sales minerales y gases. En las orgánicas tenemos glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Dónde podemos encontrar las células? Bueno, esas están presentes en todos los seres vivos y esos organismos pueden ser dos, o se clasifican en dos. Uno que son los organismos unicelulares y otro que son los organismos pluricelulares. En los unicelulares son los que están formados por una sola célula. Son muy pequeñitos, la razón por la cual son llamados microorganismos y solo pueden ser estudiados a través de un microscopio. Aquí podemos encontrar las algas, clorazos, hongos, bacterias, entre otros. El siguiente son los organismos pluricelulares o también llamados multicelulares. Estos son aquellos que están constituidos por muchas células, son especializadas y diferenciadas, es decir, que ellas realizan funciones específicas en cada uno de los individuos. En la clasificación de los seres vivos, aquí vamos a encontrar diferentes aspectos. El primero es el según su tamaño. Encontramos dos, uno que son las microscópicas y otro que son las macroscópicas. En las microscópicas son células muy pequeñas y pueden ser observadas solo con ayuda de un microscopio. A este tipo pertenece la mayoría de las células. Las macroscópicas, por otro lado, son células más grandes y pueden ser observadas a simple vista. Según su forma, podemos encontrar a las aplanadas, que son células que las encontramos en las epidermis, que es la piel. Las cúbicas, que son los hepatocitos, que son células que pertenecen a nuestro hígado. Las líndricas, esas se encuentran en nuestro intestino. Las poliédricas son células vegetales que podemos encontrar en cualquier planta. Las bicóncavas son glóbulos rojos o eritrocitos, que podemos encontrar en la sangre. Las estrelladas son las neuronas, que encontramos en las células del cerebro. Las alargadas son los miocitos, que son células musculares. Según su nutrición, encontramos dos. Uno que son las autótrofas y otro que son las heterótrofas. Las autótrofas son aquellas células que pueden ubicar su propio alimento. Para ello, realizan un proceso llamado patosíntesis, en el cual utilizan la energía solar. Y esas células son encontradas en las plantas, algas y algunas bacterias. En el otro tenemos lo que son las heterótrofas. Estas son células que no pueden fabricar su propio alimento, por lo tanto, no realizan fotosíntesis. Y para obtener energía, ellas deben ingerir alimentos. Estas células podemos encontrarlas en animales, hongos y petosuarios. Según su red evolutiva, aquí encontramos dos. Uno que son las pocariotas y otro que son las eucariotas. Las pocariotas son células más primitivas. No tienen núcleo definido, carecen casi de todos los organelos. Y solamente presentan ribosomas que sirven para que puedan tener ATP, energía. Su ADN es de forma circular, se encuentra en desorden. Se localiza en la citoplasma y es una región llamada nucleoide. Son muy pequeñas. Otros de hidrocitos son las células más segurosidadas que existen. Tienen un núcleo definido, presentan un ADN fibrilar y se localiza dentro del núcleo. Por lo tanto, presentan una gran variedad de organelas que les ayuda a cumplir todas las funciones vitales de la célula. Y son de mayor tamaño que las pocariotas. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente, chicos. Cuídense.